Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Mother, there are so many volunteers, hay muchos voluntarios that would like to come from Argentina. What would you say to them? ¿Qué les diría? We are most welcome if they can come. But first, we have all the people we are serving in Argentina. We have homes for old and old crippled people. So go and help the sisters. We have a part of the two... Que son muy bienvenidos, que sepan que pueden venir, pero que hay casas en la Argentina. Exacto. Bravo. Que el amor comienza en su propio hogar. Conozcan todo ese trabajo que hay que hacer en Argentina. ¿Cuáles son sus proyectos for the upcoming years? Do you have any specific project? ¿Tienen algún proyecto específico? Lo único es ayudar continuamente, con amor y cuidado a los pobres. The naked, the homeless, the unwanted, the unloved. And now especially, so many people, young people are having AIDS. That new disease. Me preocupa tanto a los jóvenes que ahora tienen el tema del SIDA y además ayudar a los hambrientos, a los que no tienen asistencia, a la gente que está desnuda, desposeída. Ya hemos abierto muchas casas en los Estados Unidos con el tema del SIDA y tenemos que seguir en todos los países, ya que es una enfermedad que se está desparramando. How do you face the idea of death? ¿Qué le diría a la gente que encara la muerte? Hemos sido creados para amar y ser amados. Todos tendremos que encontrar la muerte en algún momento. Por eso es extraordinario amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. Donde hay amor, hay alegría, hay paz y hay unidad. Usted está teniendo la procesión y los votos de tantas novicias. ¿Se siente el corazón de la alegría? 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 Muy, muy feliz. Es el don de Dios. Porque tenemos 556 tabernáculos. Tenemos en este momento 556 tabernáculos y con estos votos de las novicias se llena el corazón de alegría, es el regalo de Dios. Y estamos en 126 países. Estamos en 126 países. Yes, that you told us. Usted nos dijo eso. Argentina es uno de ellos. Hoy visitamos la casa de los moribundos. What a job there, qué labor. Es realmente una casa de amor. Fue la primera casa del amor en acción. ¿Recuerdas la primera vez que tomó una persona de las calles? Yes, that's the gift of God. Y se la di a Dios. Thank you, Mother. Thank you very much. God bless you all. And pray for us that we continue God's work with great love. And I hope that we get some nice girls from Argentina to become missionaries of charity. Gracias. Que Dios la bendiga a usted. Nos agradece y nos dice que ojalá muchas chicas de la Argentina puedan ser misionarias de la caridad. Gracias. God bless you. God bless you. Thank you. Gracias. 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 Dear Mother, how is the day in your life? ¿Cómo es un día en su vida? Un usual day, un día normal. ¿Cómo es un día en su vida? Un día en su vida, un día en su vida, un día en su vida. Tenemos distintas clases de trabajo, los leprosos, los chicos, distintas formas de asistencia. Y tenemos nuestras casas alrededor del mundo. ¿Do you know how many houses hay en Argentina? ¿Sabe cuántas hay en Argentina? Tenemos tres en Argentina, pero estamos en 126 países. Tenemos tres en Argentina, pero estamos en 126 países. Sí, países. ¿Cuántas casas? 561. 561. Tabernáculos. Dear Mother, ¿cómo definiría usted la palabra compasión? La palabra compasión. Compasión es el fruto de la oración. Es el fruto de la oración. Y luego, ¿cómo recuerdan lo que Jesús dijo? Whatever you do to the least, you did it to me. Todo lo que hagas por los otros, como dijo Jesús, es lo que estás haciendo por mí. ¿Cómo definirías el servicio? Then Jesus said, I was, and then we die, and go home to God. Again, we'll hear Jesus say, come, you blessed of my father, possess the kingdom prepared for you, because I was hungry, you gave me to eat, I was thirsty, you gave me to dream, I was naked, you clothed me, I was homeless, you took me, I was sick and imprisoned, you visited me. Como las palabras que dijo también Dios sobre Jesús. Las mismas palabras de que cuando heriste, de comer y de beber y vestiste. Exacto, como el Evangelio. Y acá es lo que hacemos todo el tiempo para ganarnos al reino del cielo. Dear Mother, Atención, amor y compasión y cuidado. What about the family? What do you think of the family? How is family nowadays? ¿Cómo está la familia hoy en día? They are trying to make the families pray together, because family that pray together, stays together. Tratamos de que la familia rece junto, porque la familia que reza junta, se queda junta. And if they stay together, they will love each other as God loves each one of them. Y si se quedan juntas las familias, se van a amar como Dios ama cada uno de los miembros. Allow me to ask you, you said once that the real illness of the world, usted dijo que la verdadera enfermedad del mundo was loneliness, lack of affection, era la soledad, la falta de amor. Exactamente, y por eso tenemos tantas familias infelices, y separadas y rotas. Por eso las familias deberían rezar juntas para quedarse juntas. Y así va a venir el verdadero amor de Dios. Y cuando hay amor, hay paz, hay alegría, hay unidad. ¿Cómo recibe usted ayuda? Del amor de la gente. ¿Por qué vinimos? Porque te amamos, te admiro. Vinimos porque la amamos, porque ella nos dice para ayudar. No, usted ayuda al mundo. Usted ayuda al mundo. No, pero con usted, cuando usted proclame esto, las personas sabrán cómo ayudar a las malas personas. Ustedes con esta nota hacen que la gente sepa cómo ayudar a los pobres. ¿Recibe ayuda oficial? ¿Recibe ayuda oficial? Nada del gobierno. ¿Y de la vaticana ayuda al vaticano? Nada del vaticano, solamente ayuda del corazón de la gente. Tenemos un voto en nuestra congregación. Dar nuestro servicio libre y gratuito a los más pobres de los más pobres. ¿That's why you chose Calcutta? I was in Calcutta. We have to give whole heart and free to the poorest of the poor. Tenemos que dar de nuestro corazón. No government grant, no government grant, no salary. No aceptamos ni salario ni ayudas oficiales. Somos como las pájaros y las flores en las manos de Dios. Y la caridad de la gente. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su salud? Bastante bien. ¿No está tosiendo? La vimos tosiendo con el Papa. ¿Cómo es vuestra relación con el Papa? Somos sus hijos. ¿Usted estuvo en Argentina? Muchas veces. Muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última? Hace dos años. ¿Por qué no le dijo a la prensa que usted iba? Las personas no. Yo voy a la gente. No voy a la prensa. Ok. Las hermanas nos dicen que ir. Una última pregunta. Dile un mensaje para los argentinos. Por favor, a la cámara. Love one another as God loves each one of you. And that there is love, there is peace, there is joy, there is unity. And this is what I pray for our people of Argentina. That they may grow in holiness by loving one another as God loves each one of you. And pray for us that we continue this beautiful work of God giving tender love and care to the poorest of the poor. Y recen para que con este mensaje de amor y dando amor y cuidado a los más pobres de los más pobres. ¿Usted cree que están en Calcuta? En todo el mundo. En los 126 países. Estamos luchando contra el aborto, pero a favor de la adopción. ¿Están siendo adoptados? Ya hemos dado 4.000 chicos en adopción a gente de distintos países del mundo. Pero en su mayoría en Bélgica e Italia. ¿Están siendo para Roma? Ahora se está yendo para Roma. ¿A ver al Papa? Ah, para una gran reunión sobre el SIDA, sobre el SIDA, sobre el SIDA, ¿tienes muchos pacientes con SIDA? Tenemos muchas casas abiertas para pacientes de SIDA. Y en Roma y en Polonia. Tenemos que abrir casas en todos los lugares del mundo. Recen para que sigamos con esta obra y que tengamos mucha vocación de la Argentina. Muchas gracias.